La revista Expertos Y realmente me parece un momento importante y emotivo para la revista y también para nuestro país estar con vos por el crecimiento que ha tenido Mercedes-Benz en nuestro país y en Latinoamérica. Una breve reflexión, bueno, desde Mercedes-Benz, ¿cómo estás viendo el mercado? Bueno, también es un año muy interesante para Mercedes. Podríamos decir que es el año donde ya volvemos a una normalidad en cuanto a expectativas. Si bien la pandemia no terminó, pero ya estamos acostumbrados a vivir con ella y ya se siente que es el final. El año pasado también fue un año muy importante para Mercedes. Cumplimos 70 años de presencia ininterrumpida en el país con la llegada a nuestra planta en el año 51. Y como bien decías recién, Latinoamérica es uno de los principales mercados, ya que nuestra planta tiene un perfil netamente exportador. Con lo cual el año 22 arrancó bien, principalmente por este factor de la exportación y algunas ventajas por ser productor local en el mercado interno. Pero a la vez con algunos condimentos de incertidumbre que tiene Argentina que todavía estamos viendo a ver cómo evoluciona. Manuel, ¿sabes que me parece que es complejo para uno hablar de uno mismo? Pero sin embargo, a ver, mencionar que sos el primer presidente de Mercedes-Benz que es argentino, que estudiaste en Argentina. Obviamente recorriste el mundo. Un poco si nos podés contar una reseña de tus estudios, tu carrera. Y bueno, ¿y cómo llegaste a Mercedes-Benz? Bueno, soy licenciado en Administración de Empresas en la UCA. Trabajé en otra empresa automotriz acá en Argentina. Después fui a Estados Unidos a hacer un máster. Después fui a Alemania, también en la automotriz, en General Motors. Después estuve en Italia, siete años dando vueltas. Me fui con mi mujer y volví con dos hijos. Y con mi mujer también. Y volví con Mercedes en el 2009. A una posición gerencial. Después fui director. Y bueno, hace tres años casi estoy de presidente. Así que interesante. Creo que la experiencia internacional es muy rica. Te vas a ver distintos ángulos, distintas culturas. Muchos pintos de vista. Porque siempre creo que sobre una misma realidad hay varias verdades. Y bueno, toda esa experiencia que tuve. Porque en Europa trabajé con responsabilidad por varios mercados. Aprendí de muchos errores, digamos. Y me sirvió para hacer carrera en Mercedes. Porque bueno, la responsabilidad fue creciendo para mí en la empresa. Detrás también hay un gran equipo. Mercedes-Benz tiene un equipo increíble. Gente muy comprometida con la empresa. O sea, muy orgulloso de nuestros productos que hacemos. Las printer con producción local. Pero también, a mi entender, los mejores autos del mundo. Nos contás de tu familia, tus hijos que bueno, de Europa volvieron acá a la República Argentina. Pero vayamos por otro lado, por el lado de los hobbies. Por ejemplo, ahí leí una nota. Porque acá vemos el café Juan Manuel Fangio. Pero el auto preferido, que se remató al auto preferido Juan Manuel Fangio. Bueno, son los autos clásicos. Contanos un poco. Forma parte de tu hobby, ¿no? Sí. Yo tengo un auto. Me encanta. O sea, me hubiese gustado ser ingeniero mecánico o algo así. Porque me encanta. Soy, nada que ver, del lado comercial. Pero en los últimos años estuve tratando de aprender más del lado técnico. Como dicen en la calle de los fielos. De la mecánica del auto. Exactamente. Y siempre me gustó el auto. Y bueno, creo que los Mercedes, los actuales y los clásicos son increíbles. Justamente el auto de Fangio, tuve oportunidad de verlo. Ahora se está rematando. Sí. En Europa. Pero quizás justamente ese auto es uno de los más lindos de la historia. ¿Por qué dijo, este es mi preferido? Creo que tiene un componente emocional muy grande, ¿no? Él fue María de la Campeón del Mundo con nosotros. Ese auto fue un regalo de la empresa hacia él, un reconocimiento. De hecho, él trabajó en Mercedes Benz, Argentina. Fue presidente honorario. Título honorario tenía. Había una oficina de él en nuestra vieja casa central en la avenida Libertador. Y es un auto icónico, un Mercedes 300 SL. Es icónico. De hecho, ahora, antes de la subasta, un intercambio de mails de la semana pasada con la gente del Classic Center de Alemania. Me decían que lo estaban restaurando justamente para prepararlo, para entregarlo en condiciones Mercedes para la subasta. Bueno, autos clásicos, hobby tuyo, ¿no? Sí. ¿Deportes? Deportes, bici. No soy muy deportista, pero sí, trato de hacer un poco de bicicleta y navegué mucho también. Bueno, y los autos clásicos, las carreras. ¿Y todo eso lo proyectás al trabajo? Es más un escape, ¿no? Un cable a tierra, sí. Bueno, y la música me gustó también, ¿no? Toco la guitarra. ¿Qué género? Rock, blues, pop, poco de todo. ¿Y a ver, un músico de referencia? John Mayer. John Mayer. ¿Y argentino? Argentino. Pedro Aznar. Pedro Aznar. Sí. O sea, bien, que elaboran bien bien la música. Sí, exacto. Que van a fondo. Sí. Bien, Manuel, yo sé muy bien que vos te focalizás en lo que es la identidad corporativa de la marca Mercedes-Benz, y en esa identidad corporativa tiene una proyección a la innovación, el diseño, la tecnología. Bueno, contanos un poco tú cómo vivís esa experiencia o cómo la internalizás. Bueno, claramente es una empresa que está focalizada en ingeniería, en el desarrollo del producto. Hay empresas que se destacan por distintas razones, por el marketing, quizás, o por procesos de producción. Mercedes, claramente, es una empresa de ingeniería de producto. Por eso, bueno, hablamos hace un rato de los clásicos y hoy los ves circulando autos con más de 60, 70 años, como si fuese el primer día. Y sí, dentro de la empresa hay un espíritu constante de entreprener, de ser el primero, de ser el mejor, de traer ideas revolucionarias. Hoy la empresa está transformándose, acompañando una transformación que hay en el mundo por un negocio más sustentable. Antes, cuando hablabas de un negocio sustentable, pensabas en lo económico. Hoy, no solamente lo económico, sino lo que es la sustentabilidad entendida como ser amigo del medio ambiente. Y a partir de esto, viene toda la transformación hacia los vehículos eléctricos, donde claramente Mercedes tomó un rol de liderazgo con, bueno, introducción de nuevos modelos. De hecho concreto, a partir del año 2023, todas nuestras líneas de producto van a tener un modelo eléctrico. Y a partir del año 2025, solamente vamos a lanzar como nuevos productos vehículos eléctricos. No quiere decir que no sigamos fabricando motores de combustión, pero todos los nuevos lanzamientos van a ser vehículos eléctricos. Con lo cual, la cultura de la empresa, la identidad de los equipos hacia esta nueva Mercedes-Benz, está muy asociada a eso. La empresa habla a través de sus productos y tiene una identidad muy fuerte a través del producto. Mercedes-Benz es una de las marcas más reconocidas en el mundo, pero todo eso se basa en hacer los mejores productos posibles. ¿Y la migración a la tecnología eléctrica, consideras que va a haber plazos diferentes entre lo que es la Unión Europea y lo que es Latinoamérica? En Europa arranca todo, diría hace unos 10 años, por un tema de legislación del Parlamento Europeo, de tratar de reducir emisiones. La industria automotriz, que es uno de los pilares industriales específicamente en Alemania, y tomó el desafío. Ya hace unos años, dentro de Mercedes, se transformó en algo deportivo, en el sentido de querer ser los mejores, querer innovar. Un poco lo que pasó hace más de 120 años cuando Mercedes inventa el automóvil. Y ahora se vive todo ese espíritu competitivo interno de revolucionar el mercado, revolucionar la industria a través de nuestros productos. Por un lado están los productos, están las empresas ofreciendo productos que cada vez son más interesantes. Una de las grandes limitaciones que tuvo en sus inicios los vehículos eléctricos era la autonomía. Los híbridos con quizás 30 kilómetros de autonomía eléctrica, pero hoy un Mercedes, por ejemplo, el EQS, tiene más de 800 kilómetros de autonomía, con lo cual eso ya no es un tema. Pero detrás de la autonomía o de los vehículos necesitas una infraestructura del país, no solamente en presencia de estaciones de carga, sino en el suministro de energía, que idealmente debería venir una fuente de energía limpia también. Porque si detrás de un cargador eléctrico tenés un generador diésel, nos estamos engañando. Entonces, yo digo, el tema de los vehículos eléctricos o de la reducción de las emisiones es como el tango, se necesitan dos. Por un lado tenés la oferta de productos, en el caso de Mercedes, cada vez más grande, cada vez más competitiva, cada vez más atractiva, pero también la infraestructura que tiene que estar disponible y ahí es una política de Estado. Pero el Estado, en realidad, necesita del apoyo y la dirección, en algún sentido, del sector privado. Europa está mucho más avanzado en ese sentido porque todo empezó mucho antes. Ya tenés ciudades en donde el acceso al área metropolitana, al centro, está restringido. Londres, por ejemplo, Madrid, solamente se encuentra con autos eléctricos. Igual sigue siendo un desafío el suministro de la energía y que sea de una fuente renovable. Y acá en Latinoamérica, y quizás específicamente en Argentina, creo que si bien nosotros mañana podríamos empezar a traer vehículos eléctricos, hace falta un desarrollo interesante en infraestructura, no solamente en la generación de energía, sino en la distribución de esa energía. Bien. Vamos, no sé si lo puedo llamar a estos términos, vos me decís al nicho o al producto que más se desarrolla en la República Argentina, el Sprinter. Contanos un poco el mercado, la penetración que hay, bueno, que creo que se exporta a Estados Unidos. En Brasil es un mercado muy interesante para Argentina, ¿no? Sí. La verdad estamos muy orgullosos de la Sprinter. Arrancamos en el año 96, el año pasado, sí, logramos 25 años de producción en Argentina de la Sprinter. Tres generaciones de este vehículo fabricadas en Argentina. Y es un éxito, somos líderes en ventas hace muchísimos años. Tenemos una oferta, creo que el secreto está en, por un lado, en lo que hablábamos antes. La esencia de Mercedes es un producto insuperable, es una herramienta de trabajo la Sprinter, con lo cual cuando un cliente nuestro compra un Sprinter, está poniendo confianza en que ese producto, ese vehículo no lo va a dejar. Y la verdad es que desde el punto de vista de la calidad que sale de nuestra planta, estamos muy, muy contentos. Un producto con mucha variedad, no habla de la Sprinter, pero en realidad hay más de 100 variantes, ¿no? Sobre combis, furgón y chasis, pero después hay distintas opciones. Combis de 15 pasajeros, 19 de 9, chasis corto, largo. Y después un montón de opcionales que el cliente puede configurar en el concesionario, con lo cual... Ah, lo puede configurar. Sí, sí, sí. Hay opcionales que tenemos a disposición y se hace el producto a medida por ese cliente. Porque entendemos justamente que es una herramienta de trabajo y tiene que estar lo más cercano a las necesidades de ese cliente. Y gran parte del éxito justamente es la calidad, y esta calidad que produce nuestra planta es la que nos permite compararnos con una planta alemana y así poder lograr programas de exportación. Naturalmente, los mercados de Latinoamérica, donde Brasil es nuestro principal cliente, ahí también estamos número uno en el mercado. Bueno, por supuesto, otros mercados, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, Panamá, un montón de mercados en Latinoamérica. Y quizás lo que... Un gran logro de los últimos 4 o 5 años es exportar a Estados Unidos. Somos la primera y única automotriz argentina que exporta a Estados Unidos. Así que hoy hay sprinters hechas en Argentina rodando por el país del norte. Y la verdad que nos enorgullece. Pues bueno, habla de la calidad de nuestro producto, de la mano de obra, del compromiso del equipo Mercedes. Cuando se habla de inversión, a veces uno focaliza al rígido, ¿no? Que va directamente la inversión a los motores. Pero veo que desde Mercedes-Benz la inversión de ustedes la conceptualizan con la identidad corporativa, la digitalización y también la capacitación. Contanos un poco, ¿esa es la visión de Mercedes? Bueno, siempre el tema digitalización es clave, especialmente para el negocio de autos. Hay muchos proyectos en justamente cómo hacer esa interacción con el cliente más digital. Nosotros tuvimos una renovación muy fuerte en nuestra red de concesionarios en los últimos años, en donde se plantea una interacción y una experiencia dentro del concesionario completamente distinta. También hace dos años inauguramos un training center en la Ruta 9, en donde capacitamos a nuestros concesionarios, no solamente en temas de postventa, sino también en temas de venta, justamente en este relacionamiento con los clientes. Y ese training center, por supuesto hay trainers argentinos capacitados en Alemania, que hoy también funciona como centro de entrenamiento para Latinoamérica, con lo cual estamos exportando de alguna manera conocimiento a través de nuestro equipo de Argentina. Y hoy la dinámica que tienen los productos y la innovación constante que tienen especialmente los Mercedes, hace que la capacitación sea fundamental. Entonces nuestros concesionarios, los equipos de los concesionarios, pasan por lo menos tres veces por año por el training center justamente para recibir capacitación. De hecho hubo una capacitación de AMG hace dos semanas. AMG es nuestra línea, quizás la más divertida de todas, nuestra línea de producto deportiva. ¿Por qué la más divertida? Bueno, por la performance de los autos, los diseños son increíbles los autos, los AMG. Y bueno, estuvimos haciendo una capacitación que no solamente hablaba de lo actual, sino porque es importante, de la historia de AMG, de dónde viene la marca. Y justamente, Mercedes, siempre valoramos el pasado, lo que hizo esta empresa grande, pero mirándose al futuro. Bueno, dijiste mirándose al futuro, cerramos la nota con esto, prometo no preguntarte más, pero todos miramos futuro y es presente el EQXX. Realmente, cuando uno mira el video, es impresionante. Contanos un poco, porque relacionan todo. Optimización de espacios, consumo, rozamiento con el viento, diseño, medio ambiente. Realmente maravilloso. Te pido tu reflexión. Sí. Bueno, claramente un auto diseñado conceptualmente para ser un auto eléctrico, en donde, como hablamos al principio, la autonomía es clave, es clave, dada a través de las baterías eléctricas, que es un tema totalmente aparte de un desarrollo específico del tema de las baterías. No solamente el desarrollo, sino qué pasa después con esas baterías, el reciclaje, porque Mercedes también piensa en eso, ¿no? La segunda vida útil de esa batería. Y clave para un auto eléctrico es la resistencia al coeficiente aerodinámico. Este auto está muy enfocado. El diseño gira alrededor de eso. Quizás autos de hace 60, 70 años no eran tanto un tema. Y uno pensaba más en lo estético o en otras prestaciones, pero acá claramente la resistencia aerodinámica es clave para justamente generar más autonomía. Es un auto que nace como un concepto, pero en general cuando nosotros hacemos los conceptos es porque estamos probando ciertas, bueno, la aceptación del público, la interacción interna, el auto cambia totalmente, justamente porque se maneja, los controles, la interacción es distinta o requiere otro tipo de interacción y al ser un concepto justamente sirve esto, para testear y ver la recepción del público. El auto es muy futurístico, Mercedes constantemente está sacando, hicimos uno con Avatar, no sé si lo vieron, hay un sistema también que evalúa la reacción neuronal de la persona y uno en teoría está como controlando con la mente el auto, por ejemplo, si quieres subir la temperatura o bajar la temperatura del interior, porque el auto analiza la reacción visual cuando uno mira algo, en fin. Hay un montón de cosas que surgen a partir de la tecnología y que plantean no solamente la necesidad técnica de hacer un auto que desde el punto de vista eléctrico sea eficiente, sino justamente la interacción que pasa con el conductor adentro del auto, son planteos que los autos autónomos van a generar, ya son temas que se ejecutan hace un tiempo en Mercedes, si vos estás dentro de un auto autónomo, ¿qué haces? Entonces, bueno, Mercedes ofrece, la intención es ofrecer una experiencia dentro de ese auto, distinta a la de hoy, porque van a suceder cosas distintas al no tener que estar prestando total atención a lo que sucede afuera del auto. Lo cual es un momento súper interesante para el nuestro automotriz, hay un quiebre dado por el eléctrico, por razones muy genuinas de cuidar el medio ambiente, pero también hoy la tecnología ofrece posibilidades increíbles y Mercedes está trabajando justamente en este sentido para seguir sorprendiendo a nuestros clientes, para seguir ofreciendo los mejores productos del mercado. Muchas gracias, Manuel, por recibir a la revista Expertos. Muchas gracias a ustedes. Gracias.